¿Qué hay amigos? ¿Cómo van? Espero se encuentren excelentemente El día de hoy quiero compartirles mi experiencia en la exhibición Bodies en Barranquilla Y bueno, que en realidad no se dice Bodies, sino... Bodies 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 Bueno, como sea, ya saben, quieren decirlo bien Y bueno, por aquí en esa página, en la página oficial tienen toda la información Bodies Colombia o Bodies Colombia.com Bodies Cuerpos Humanos Reales, la más vista del mundo 18 de enero al 26 de febrero en el Mall Plaza Buenavista Es el centro comercial nuevo que está enfrente del Buenavista ¿Y qué más? Está de lunes a viernes, 11 am a 8 pm, sábados, domingos y festivos de 11 a 9 Esta feria estará solamente hasta el 26 de febrero Y solo estará por única vez aquí en Barranquilla Así que si no va en esta, se lo pierden Así que, esa es la información Bueno, el valor, entrada general 22.000 La entrada promocional 18.000 Y de lunes a jueves paga 18.000 Excepto festivos Los niños de 3 a 12 años pagan 15.000 Y los colegios pagan 10.000 pesos Y bueno, esa es la información Aquí está un correo, teléfono, si quieren llamar Bueno, por acá también tenemos Aquí tenemos la exhibición Así para que no se pierdan allá en el Mall Plaza Donde está esto es por ahí en la entrada Tenemos la página oficial En Facebook Arriba el telón Colombia Por si quieren visitarla Tenemos acá el Instagram oficial También de Arriba el telón Colombia Por si quieren seguirlos Y mi canal de YouTube Por si no se han suscrito Vayan y suscríbanse Para que no se pierdan ningún video Bueno, básicamente Esta exhibición lo que nos ofrece Es la experiencia de observar El cuerpo humano Completo desde adentro Mostrándonos los huesos Los órganos Y toda su composición En pocas palabras Cuerpos humanos que murieron Conservados con una técnica especial De la cual hablaremos en breve Para ser exhibidos La verdad es que me pareció muy educativa Y entretenida esta exhibición Se la recomiendo mucho Hola, ¿cómo están? Ya estamos aquí en la entrada De la exhibición Bodys Como pueden ver Toca esperar a que termine La función anterior Para poder entrar Aquí tengo el polémico Así que ya en breves minutos Estaremos entrando a la exhibición Y bueno, empecemos por el comienzo En esta exhibición Están usando la técnica De la plastinación El cual es un procedimiento Técnico para la preservación Del material biológico El cual fue creado Por el artista y médico científico Gunther von Agen En 1977 El cual consiste en extraer Todos los líquidos corporales Como el agua Y los lípidos Por medio de solventes Como la acetona fría y tibia Para luego sustituirlos Por unas resinas elásticas De silicona Y rígidos De epóxicas O sea, básicamente Volver un plástico O una plastilina a los cuerpos Eso es la plastinación Pinzas, alambres y alfileres Se usan para darle mejor fijación al cuerpo Este procedimiento Dura alrededor de un año 1500 horas En realizarse Y tiene una duración Estos cuerpos De 100 años Se pueden conservar Hasta 100 años En esta exhibición Hay 8 cuerpos 5 torsos 100 órganos Y cuerpos asiáticos Donados Y hay otros que son NN Todos estos cuerpos Son reales Dato curioso Lo más difícil De plastinal Es el ojo Debido a que es 90% agua La principal enfermedad Que lo produce Es la hipertensión arterial Entonces aquellas personas Que son hipertensas Que no se toman sus medicamentos De forma adecuada No hacen ejercicio De manera regular Y no se alimentan De manera saludable A la larga Pueden presentar Cardiomegalia Lo grave de la cardiomegalia Es que Sus paredes Las paredes del músculo Se van a engrosar demasiado Y su capacidad De contractibilidad Va a disminuir Por esa razón Pues va a llegar a un punto En que el corazón Va a tratar de latir Mucho más rápido Pero de manera Menos eficiente Entonces Pues El se va a cansar Por decirlo de alguna manera Se va a detener Y la persona desafortunadamente Pues va a fallecer Por otro lado Encontramos lo que son Infartos Si han escuchado Los infartos Suceden en las arterias Que son propias del corazón Ya que el corazón También necesita Sangre como signo Para nutrirse Entonces por ejemplo Esta arteria que viene aquí Que se llama Arteria de 70 anterior En las personas Que sufren De niveles elevados De colesterol De triglicéridos O que tienen trastornos De una coagulación Que forman coagulos sanguíneos Dentro de sus vasos Tienen un riesgo elevado De presentar Infartos Y más Si son En edad adulta Entonces Cuando se produce Por ejemplo Una obstrucción A nivel de esta arteria No va a pasar oxígeno A toda esta parte Del músculo Si no hay sangre No hay oxígeno Si no hay oxígeno Pues el músculo 4 Va a necrosarse Va a morir Son los llamados Infartos fulminantes En los que la persona Muere de manera inmediata Por otro lado Este es otro grupo De personas Que les dan 2-3 infartos Y ellos sobreviven En realidad lo que sucede Es que No se obstruye Una arteria principal Sino que se obstruye Una arteria mínima La más pequeña Que ustedes puedan Visualizar acá Por ejemplo esta Entonces Esta arteria Se obstruye Y solamente va Se va a morir Una pequeña parte Del músculo Que no va a ser suficiente Para detenerlo Entonces Por esa razón Entonces Por esa razón Hay personas Que pues Tienen 2-3 infartos Y las ves como si nada O sea Sobreviven Y otras Pues no tanto Entonces Va a depender Más que todo Del calibre De la arteria Que estuvo subida ¿Y el infarto ¿Tenía cara? El infarto ¿Y cuando es un paro cardíaco? ¿Qué es lo que pasa? Cuando es un paro cardíaco Y agudo Porque es manera inmediata Cuando usted le da un infarto Y muere Y se lo toca Entonces Tu pregunta Era ¿Por qué? Ajá El paro cardíaco El paro cardíaco Siempre va a sucedido De alguna enfermedad de base O de algo Que ha pasado anteriormente O sea El corazón no se va a parar Solo por sí solo Porque ajá Por ejemplo Una de las causas De paro cardíaco Si el corazón no se va a parar Si aquí se te muere este músculo Él deja de contraerse Y él se detiene Se detiene Otra causa son las insuficiencias cardíacas Si el corazón es insuficiente O sea No sirve para las demandas Que el cuerpo necesita Él se va a cansar Por decirlo de alguna manera Y se va a detener Esas son dos causas principales De paro cardíaco Y las famosas bradicardias ¿Famosas? Las bradicardias ¿Taki o brady? Brady Brady La bradicardia es disminución De la frecuencia cardíaca Generalmente antecede Al paro cardíaco O sea Antes de que una persona Sufre un paro cardíaco Tiene que haber tenido Una bradicardia Una bradicardia Básicamente Otra causa de bradicardia Es que El corazón Tiene unos Unos nódulos O unos marcapasos naturales Que se llaman Nódulos sinusal a este lado Y nódulos auriculodentriculares Y estas acá son las fibras De la De la De la Entonces Cuando funciona este nódulo sinusal La frecuencia cardíaca normalmente Es de 80 a 100 latidos por minuto Si este nódulo deja de funcionar Es reemplazado automáticamente Por el auriculodentricular Que su frecuencia cardíaca No va a ser de 80 a 100 Sino que va a ser de 40 a 60 Más despacio Entonces ya Cuando está funcionando este Ya se considera bradicardia Y se considera como tal Una bradicardia auriculodentricular Disminución de la frecuencia cardíaca La bradicardia es lo contrario A la taquicardia La taquicardia La taquicardia por encima de 100 Radicardia por debajo de 80 Básicamente Ya O sea Si Va relacionado ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? No olvides seguirme en mi Instagram Arroba Aquino Bioja Para que no te pierdas ninguna novedad Sobre el canal El sistema nervioso periférico consta Son de los nervios periféricos Que van desde la médula espinal Hacia las distintas partes de nuestro cuerpo Como los músculos, órganos y vísceras Esto es para dar una conexión En la comunicación entre el encéfalo Y las diferentes partes de nuestro cuerpo Y de esta manera que puedan cumplir su función Vamos a pasar al primer podio Para nosotros observar Un cerebro humano Reducido de tamaño Por la técnica de plastinación Y vamos a observar algunas incerturas Aquí podemos observar un cerebro humano Reducido de tamaño Por la técnica de plastinación El cerebro realmente su tamaño En dos veces mayor Al que estamos observando ¿Ok? Vemos que esta estructura que está encima Lo vimos en el dedo En el cerebro ¿Ok? El cual tiene funciones de dar Lo que es la coordinación De nuestros movimientos y acciones Y del equilibrio ¿Ok? El cerebro realmente está dividido En dos hemisferios Un hemisferio derecho y un izquierdo Gracias a una estructura llamada cuerpo calloso El cual se encuentra Aquí en este corte medial ¿Ok? Que viene acompañado junto con el núcleo lenticular Que también tiene funciones en la coordinación El cerebro a su vez se divide en diferentes lóbulos En un lóbulo frontal ¿Ok? En dos lóbulos temporales Son estos que están acá Dos parietales que están a nivel superior Y a nivel posterior e inferior El occipital ¿Ok? Ellos tienen funciones A nivel motor Sensitive A nivel de la visión Pensamiento lógico Incluso cálculo En este corte medial Este cerebro Pueden observar ¿Ok? La corteza cerebral En donde también Tienen parte de la sustancia gris En su centro Podemos observar Parte de las estructuras Del núcleo lenticular Que vimos que tiene Funciones A nivel de coordinación Y vemos estas estructuras Que son parte del cerebro Miren lo que llama la atención Que a nivel medial Tienen una forma Como si fuera Una hoja de árbol ¿Ok? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿El color verdadero Del cerebro Es así similar O a... No Realmente este color Fue adoptado Por la técnica De plasminación Incluso la reducción De tamaño Recuerden que al inicio Del recorrido Les comentaron Que primero Son sumergidas en formos Para evitar La descomposición Cuando pasa Por el proceso De deshidratación De inyección De acetonas Extrae los líquidos ¿Ok? Completamente Y luego Se le impregna Silicona ¿Sí? Para darle Esa textura De plástico Al momento De pasar nuevamente A un horno Al vacío Este reduce Humor de tamaño ¿Ok? Entonces a veces El color se modifica Y hasta la textura ¿Ok? Una otra pregunta ¿No? Bueno Que recordemos Que está construido Por cerebro Cerebre Y la descomposición Con las zonas periféricas Nos lleva En formación De los órganos De los sentidos ¿Ok? Hacia el cerebro Y este Hacia los músculos Y las vísceras Tenemos el nervio facial Que representa El séptimo parteraneano Que tiene una función Mixta ¿Ok? Que es la función De darnos El movimiento A los músculos De la médica O sea De los textos Y la sensibilidad De la cara Una lesión De este nervio ¿Ok? Nos provoca Lo que es una parálisis Facial Donde Se caracteriza Clínicamente Por desviación De la comisera labial Al lado contralateral De la lesión ¿Ok? Y Caída del párpado Del lado de la lesión Asimismo Perde la sensibilidad Del lado de la cara Incluso Del movimiento De los músculos Aquí podemos Observar el órgano Vestíbulo Cuclear Miren que es el oído Que se refiere A las estructuras del oído Su nervio Es el octavo parteraneal Que es el nervio Que se llama Vestíbulo Que este se divide En tres grandes Amas En una rama Oftálmica Que va hacia el ojo Hacia el maxilar superior Y hacia la mandíbula Este nervio En general Le da sensibilidad Tiene también Una función mixta De sensibilidad Y de movimiento O sea Una función motora Sensibilidad Hacia el ojo Hacia el maxilar superior Específicamente Hacia los dientes Parte de las fosas nasales A nivel De la mandíbula En los dientes De la mandíbula ¿Ok? Igualmente A la lengua Vemos Como ellos se ramifican ¿Ok? Ellos vienen El nervio Que se llama Un ganglio Que se llama Ganglio de gáser ¿Ok? Tenemos acá también De gáser Tenemos acá Este ojo ¿Ok? Es el humano real Que tenemos acá En la exhibición ¿Ok? Se realizó La plastinación En una persona Que murió Y que con premura Se realiza esta técnica Ya que el ojo Es uno de los órganos Que generalmente Se descompone Primera Más rápida Ajá Entonces se hizo Con premura Y con mucho cuidado Porque recuerden Que en la técnica De plastinación Se deshidratan los órganos Y el ojo Tiene 90% Prácticamente En acoso Entonces se hizo Con mucho cuidado Con premura Y se logró Conservar Con la plastinación Entonces Observenlo muy bien Porque en el recorrido Todos los cuerpos Que tienen ojo Son sintéticos Aquí podemos observar También el bulbo Aquí Por lo general Allí Son los orígenes Aparentes De los nervios craneales ¿Ok? Y como también Aquí en estas estructuras Son parte De los nervios craneales ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿No? Vamos por acá Vamos a ver La final ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Gracias! 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 Esto y mucho más encontrarán en esta exhibición Les aseguro que luego de ir a esta exhibición no volverán a ver el cuerpo humano de la misma forma Así que se los recomiendo Y bueno yo me quedé con estos dos recuerdos de esta exhibición De verdad que es una experiencia única que no encuentras en cualquier parte Y bueno no siendo más Eso ha sido todo por hoy No olvides seguirme y suscribirte para más videos Y no siendo más nos vemos hasta la próxima